¿Qué es el objetivo de Olimpia? Muy buenos jugadores, también que ellos juegan con su gente y bueno, a cuidar todos los detalles. Sabemos lo que es Rubio Ñu, también tiene muchos jugadores nuevos, siempre complica, siempre sale a jugar, sale a proponer, así que creo que va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo para la gente que vaya a ver el partido y bueno, creo que va a ser un partido difícil como todos los partidos que nos va a tocar jugar. Pero para nosotros una final, yo creo que el domingo empieza ya una final para nosotros y creo que es así como vamos a salir a afrontar cada partido.